Bueno, antes de irnos Solamente platico de esto Al inicio de los programas, pero Vi que se prestó para tomar otro rumbo Para la gente que acaba de empezar A sintonizar este programa, que espero que Bueno, después de dos horas Si siguen aquí, gracias, denle like, suscribanse Pero bueno La gente que viene aquí, pues deja un objeto O trae consigo un objeto Para que se quede aquí pegado, todo lo que pueden ver Ha pertenecido A gente que ha estado aquí en el programa Y creo que cuenta una bonita historia Y en este caso, pues trajiste tú este gorrito ¿Qué me puedes contar? ¿Cuál es la historia de este gorrito? ¿Tiene una historia o solo lo trajiste por? Porque es arbitrario No, no, o sea, sí tiene historia Es del poquito de lo que ya Lo que hemos hablado Este, les digo Fue de cuando estuve en mi Relación de cinco años Este, tuvimos la oportunidad De ir a China Y ahí fue Un par de aguas de Pues les digo De muchas cosas Primero, pues los certámenes Los conocí Los viví de cerca Me interesaron Este También me di cuenta Que estaba viviendo una mentira En cuanto a mi relación O sea, que Ya estaba destruida O sea, no había Que ya no había manera De, o sea O sea, me hizo entender Muchas cosas Que ya sabía De que era una persona celosa Pasa posesiva O sea Que no era feliz Que no era feliz Que no Y que no encontraba El camino de como Como salir de ahí ¿Por qué? Porque a mi fe ya vivía La rutina Este El apego con esa persona Ya era muy fuerte No sé Muchas, muchas, muchas Muchas cosas Este Pues digo Nos tocó ir a A la muralla de China Ese viaje Se suponía Que era Como para dar Un inicio nuevo O sea A nuestra relación De disfrutar El viaje Darnos como Otra oportunidad De dejar Todo el pasado Atrás Y empezar Como que Bueno Porque pues Había amor ¿No? Pero Fue todo lo contrario O sea Fue todo lo contrario Fue todo lo contrario Este No fueron unas vacaciones Agradables O sea Fueron puros problemas Humillaciones Este Ahí me di cuenta Pues también De mi sobrepeso Más que nada También pues veía Mis fotos Y decía Esto no es la persona Que yo era No sé O sea Me empecé A preocupar por mí A preocupar por mí Para decir A dónde voy a A parar Si sigo aquí La verdad Llegué a pensar Lo peor Que Que está muerto O sea No porque Me fuera a matar O cosas así Sino que yo ya no podía O sea Que ya Mi Paz mental Ya no estaba Bien No me quería O sea Yo ya Decía Pues no No soy nada Ya llévame ¿Qué me tengo que llevar? Este Si fue un viaje Muy Muy significativo O sea En ese sentido Porque pues me pude descubrir Nuevamente Yo O sea Primero pues El primer descubrimiento En mí Fue Aceptarme Como les decía De mi Perfección sexual Pero ahora Era más Quererme Tal cual Como Persona Que Pues que soy O sea Independientemente De todo eso De si tengo una pareja O no tengo una pareja De cómo me veo Cómo no me veo O sea Valorarme Sin que Sin que alguien me tenía que decir Un te amo O un te quiero Cuando pues Ni yo mismo me lo decía Y creo que Eso 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 lo dejó Y por eso Como que nunca Ahí lo tenía guardado La verdad O sea Te estás despojando De alguien Si Te lo juro Te lo juro que batallé Mucho Por atraer un objeto Porque Precisamente El año pasado Yo soy una persona Que Que guarda todo O sea Porque todo esto Tiene un Valor sentimental Te lo juro Recuerde que tenía cartas De cuando estaba En la secundaria De niñas O Mil cosas O sea Y Decidí Ser una persona Desapegada Y tiré todo O sea Tiré 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 todo Digo Ya lo he vivido Vivido O sea En el momento de crisis ¿Decidiste tomar esa decisión? O algo así O fue ya después De toda la catarsis De decir No puedo estar Permitiéndome Anclarme tan feo A lo que vivo Es que he vivido Muchos momentos O sea Mucha gente piensa Que yo sigo feliz Toda mi vida O sea Que siempre estoy feliz Que siempre estoy contento Que siempre estoy Haciendo chistes O No sé Pero he pasado Varias situaciones De depresión Este La Primera fue Pues cuando me separo Llegó pandemia Duré como tres meses Este En depresión No me había levantado De la cama No hacía nada Y pues ahí Digo Siempre me llega Como un rayito de luz Siempre Estoy gracias a eso Me habían comentado De Tik Tok Y dije Ah voy a escasear Tik Tok Hice un Tik Tok Y Pues medio me pegó Y de ahí me agarré O sea Para entretenerme Y dejé de pensar En En tonterías ¿No? De esa persona Y así Este El ¿Qué fue? El año pasado Igual Me entró Otra depresión Es así No supe por qué O sea Fue Un momento Ajá O sea Según yo estaba Todo muy bien En mi vida Y De repente Así fue como que ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando conmigo? Sabía que no estaba bien Porque pues ya era la segunda vez Y Me puse a sacar todo Así De De cajones Y cajas que tengo Y vi todo eso Vi todo eso Muchas cosas Bonitas Otras Que me lastimaban Precisamente pues De personas Que ya no están Alrededor de mí Que me alejé Y Dije Voy a Voy a tirar todo O sea Voy a soltar Deje Amistades O sea No más hablé De cosas físicas Materiales O sea Hablo de personas Que estaban Conmigo Decí Decirles mejor Adiós Y Me quedé solo O sea Me quedé solo Nomás con Pues un amigo O sea Que Es mi mejor amigo Se llama Yadette Este Dije No necesito más No necesito más Este Quien quiera estar conmigo Ahora sí Es porque Me conoce Porque esto Porque aquello Y digo Tire todo Tire todo O sea Y ya O sea Dije que Que llego Y vi este Y dije Es algo que No habían podido soltar Porque No sé Pues como que Si me recordaba A él A esa persona Pero para hacerme Como que Más corte Decir Si puedo 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 Pero de alguna Forma siento Que me estaba Lastimando Ok O sea El recordarte Lo tenías Como recordatorio De que Si o sea Porque según yo Ya no Pienso en él Ya no nada Pero cada vez Que lo veía Es como que Un recuerdo O sea Se me venía No sé Cinco segundos O lo que sea O sea Ya se me venía A la mente Y digo Siento que ya Si ya Siento que ya Es como que ya O sea Ahora si Nada 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 Este Ya tenía mucho tiempo Que no platicaba Sobre esto Y digo No ya Que sea la La última El tema Si estoy Me parece Bien Me parece Una muy buena Historia Para un objeto Sobre todo Historia Dentro de Lo que significa Para ti Dejarlo O sea Mucha gente Que viene aquí Platicar historias De ese objeto Lo que significa Para ellos Pero O sea Rara vez Me Le añaden Un valor Al dejarlo Aquí Si Entonces Pues bueno Creo que con eso Puedo terminar Ya llevamos Cuanto Dos horas Un poquito más De dos horas Pero creo que Que estuvo muy bien Si Para la gente Que llevas A este punto Del video Pues muchísimas Gracias ¿Dónde te podemos Seguir? Ok Pues en todas Mis redes sociales Me pueden seguir Como JuanLaraMX Sin batalla Ajá Y cuánto O sea Cuándo va a ser Tu nacional El nacional Bueno Yo me voy a la concentración Yo llevo a la concentración El primero de mayo Y la final Es el 5 de mayo En Veracruz En el puerto Ok Y compites ¿Cuántas Se supone Que vamos a ser 32 O sea Uno de cada estado Ahorita No más Han mencionado Como 10 Me parece Ahí vamos Este Está difícil Está difícil Este Sí Sobre todo Porque Haces tu primera intervención Dentro de estos concursos Sí O sea Para mí Todo Pues es nuevo Muchos de ellos Ya tienen como que La experiencia Y todo Pero digo No voy con la expectativa Alta Sino Que Les digo Es disfrutar Como que el proceso Conocer Y El destino Y la vida Nos tiene para Lo que Lo que nos merecemos Entonces Si El destino Y la vida Dios Quiere que yo gane Lo voy a recibir Muy bien Y si no También porque Digo Es una experiencia nueva Yo sé que me van a venir Todavía más cosas A raíz de eso Ok Me parece bien Espero que te vaya muy bien En la cuestión de la experiencia Como tal Sí Y pues este fue el podcast Que ya existe O no O no Ahora sí Ya que no le dije Ahora sí se acordó Espero que os haya gustado mucho Este episodio Tanto como nosotros Denle mucho amor al episodio Y aquí a Juan En todas sus redes En su carrera Y nos vemos En la siguiente semana Si todo sale bien Chao Nos vemos Ay, ay Ya me siento Las orejas Sí pasa